buenos días chicos hoy es 21 de abril del año 2022 y varios amigos que con lo que he estado conversando me preguntan que es el primer concepto puede tener claro al momento de iniciarse el mundo de las cripto esa cantidad de monedas que están naciendo que porque hay tantas monedas que reflejan cada una de esas monedas que respaldan cada una de esas monedas yo les voy a ser sincero el primer concepto que tienen que tener claro es el concepto de contrato inteligente smart compra vamos a ver si se los puedo explicar rápidamente de una forma que cualquiera lo pueda comprender fíjate un smart contrato no es más que un contrato y un contrato es un acuerdo entre dos o más personas ese contrato un contrato tradicional pues van establecidas normas reglas condiciones que deben respetar ambas partes para que ese acuerdo al que están llegando y que está reflejado en ese contrato pueda funcionar es un mecanismo 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 simplemente mecanismo ese mecanismo permite que ese proyecto pueda salir adelante fíjate hay un ejemplo muy sencillo seguro muchos de ustedes no conocen el sistema carbex pero el sistema cargo se basaba en unas tarjetitas que estaban micro perforadas y que esa esa esos huequitos pues tú lo introducidas en un mecanismo de las anteriores computadoras y según las perforaciones que tenía esa tarjeta pues esa computadora iba a llevar a cabo un trabajo no hacía falta que estuviera un programador o una persona haciendo el mismo trabajo un sin fin de número de veces no sino que programaban todo en esas tarjetas y la computadora así es el trabajo una y otra vez una y otra vez y una y otra no también hay otro ejemplo muy cercano cuando tú vas a comprar un refresco de una máquina de esas expendedoras porque sencillamente pones una moneda y dentro de esa dentro de esa máquina pues hay un mecanismo que tú seleccionas el refresco que quieres y con sólo prestar un botón pues ella te va a dar el refresco una vez que tú pagaste exactamente igual funciona un contrato inteligente contrato inteligente es ese mecanismo que hace que ese proyecto se lleve a cabo sin necesidad de intervención humana ahora qué ventaja tiene el smart contra el smart contra la ventaja que tienes que elimina de un golpe todos los defectos que puede tener la manipulación humana corrupción manipulación retardo ineficiencia todo lo que conlleva el defecto de ser humano pues es borrado es borrado a través de un contrato inteligente ahora este contrato inteligente es mucho más que una tarjetita micro perforada o un mecanismo mecánico dentro de una máquina expendedora de refrescos esto es un una programación o sea un programa creado por personas que saben de programación de hasta de robótica y ese programa se almacena en la zona se almacena en el internet una vez que ese programa es activado ese contrato es activado pues es imposible imposible que ese programa se cambia una vez que entra en internet pues no es que está guardado en un servidor ese programa está guardado en toda la nube o sea en cada computadora que abra y que acceda a ese contrato inteligente ese contrato es almacenado no es almacenado en todos los componentes en cada uno de los nodos de la blockchain y es imposible cambiarlo por ahí radica la fortaleza de ese contrato inglés es más ahora para qué sirve ese contrato inglés pues es el contrato inteligente tiene una expresión de un proyecto ese contrato inteligente lo que sirve para que las partes participen en ese proyecto por ejemplo tardamos por cada dos el mismo interior cualquiera de estas monedas alternativas están emergiendo y que causan tanta emoción en este momento entre los inversores no son más que el reflejo de ese smart contrato inteligente y a la hora de participar en ese proyecto simplemente te haces partícipe de ese contrato no espero que te haya servido este esta corta explicación y pues por supuesto yo espero tus comentarios si tienes dudas pues hazmela llegar aquí en en el chat y cualquier cosa pues yo estaré atento a ayudarte en la medida de lo posible deseo un feliz día y que tengas la mejor de la semana